Que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante, no quiero desde luego menosvalorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya. Entonces cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Pero ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de eso ya porque me parece importante, qué está pasando con los violadores a la calle, que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha, es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan pocos, miles de oleadas. De los de, ah, pobres hombres, un contrato para follar, pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. Otra vez más, un bulo en toda regla, ¿no? Un bulo en toda regla, ¿qué sucede? Pues sucede que evidentemente, como antes, como mucho antes de la ley de libertad sexual, que no, por supuesto, no había foco, no pasaba completamente desapercibido en general, salvo en el caso de la manada o tal, había, claro que había jueces y sentencias absolutamente machistas. Y fijaros, la mayoría de las sentencias machistas son absolutorias, o sea, se absuelve al agresor, se archiva el caso, ni siquiera hay condena. ¿Y en violencia sexual? No estamos hablando de violencia sexual, no, no, hablo en general de violencia sexual. Es un nivel de impunidad absoluto. Entonces, claro, a la hora plantear esto, ¿no?, de, bueno, les bajan un año, les bajan dos años, les bajan, y que realmente son interpretaciones judiciales que bajan la pena porque hay un tramo de pena más amplio y deciden ponerle en el mínimo, mínimo, mínimo. María, no querrás decir que los jueces pueden coger el mismo Código Penal e interpretar el Código Penal, ¿no? Vaya. No querrás estar tú diciendo que puede haber, a lo mejor, algún operador jurídico que sea un poquito machista, no querrás insinuar eso, por favor.